Nicolás Petro y Day Vázquez llaman la atención en redes sociales. ¿Lauro Gea confirma infidelidad? La ex protagonista de novela mostró su disfraz con el hijo del presidente Gustavo Petro en 2022, lo que generó diferentes comentarios. El escándalo en torno a la relación de Lauro Gea y Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, constantemente están dando de qué hablar, sobre todo después de que un simple comentario en las redes sociales revelara más de lo que ambos hubieran deseado. Aunque los detalles de su romance ya habían sido tema de controversia, esta última revelación generó una nueva ola de especulación y crítica por parte de los usuarios de las redes sociales. Todo inició cuando Lauro Gea es concursante de reality protagonista de novela y su pareja Nicolás Petro confirmaron oficialmente su relación, admitiendo que habían estado juntos desde el 2022. Este aspecto ya había generado controversia, ya que el hijo del mandatario habría comenzado esta relación mientras aún estaba con su entonces esposa Day Vázquez. Sin embargo, el drama reciente surgió de una interacción en las redes sociales que dejó en evidencia el supuesto engaño. La ex protagonista de novela sin aparente intención dio una nueva vuelta de tuerca a la historia. Hizo una dinámica en su cuenta personal de Instagram permitiendo que sus seguidores le hicieran preguntas. Entre esos cuadros de cuestionamientos propios de la aplicación surgió una relacionada con su disfraz de Halloween. Al responder a la pregunta sobre si se disfrazaría junto a Petro Burgos para Halloween de 2023, o Gea confirmó que en 2022 habían compartido esa festividad. También reveló que se habían disfrazado del Joker y Harley Quinn. Lo que parecía una simple respuesta sobre sus planes para Halloween, reveló inadvertidamente que su relación con Petro ya estaba en marcha desde octubre de ese año, mientras él todavía mantenía su matrimonio con Day Vázquez. Para este año tenía pensado un disfraz sobre todo mío, pero no puedo maquillarme porque tengo la piel delicada. Algo me inventaré con la misma idea, porque Nico ya tiene listo el suyo", escribió Ojea en su historia. Esta publicación hizo que muchos usuarios recordaron que recientemente la barranquillera había afirmado que en diciembre de 2023, Nicolás le había jurado amor, lo que contradecía la versión de que su relación con Ojea que había comenzado después de su separación. Lo que a los internautas les sorprende de esta historia es que estas dos mujeres en el pasado eran mejores amigas. El impacto de esta revelación se hizo aún más evidente cuando una internauta replicó una publicación de Nicolás Petro en la que dedicaba románticas palabras a su actual novia y Day Vázquez respondió a esta publicación, confirmando sus sospechas y señalando que Nicolás Petro le había negado la existencia de su relación con Ojea. Confirmando lo que ya yo sabía, y él siempre me negó. ¿Por qué hasta el 9 de diciembre de 2022 que nos encontramos en el aeropuerto me dijo que me amaba? Puntualizó Day Vázquez en su respuesta, exponiendo una vez más a Nicolás Petro. Laura Ojea aprovechó la oportunidad en sus redes sociales para expresarse sobre la situación y sentenció que aquellos que no aceptan sus errores y continúan sus acciones negativas siempre serán perdedores. Luego de que un seguidor le dijera, por ahí andan diciendo que Nicolás nada que se divorcia. ¿Por qué? ¿Tan enamorado? Yo sé perfectamente por qué no se ha dado, y en cuanto al tiempo, que tarde o no, realmente no tiene ningún tipo de afectación en nuestros planes. Hay personas completamente desubicadas, que con todo lo que hacen, creen que las quieren, y ni siquiera odio se puede sentir, porque los únicos sentimientos que hay de nuestra parte son asco y lástima. Y, aunque no acepte sus múltiples errores, haga lo que haga, siempre serán perdedores, porque en su afán de querer hacer daño, quien realmente sufre es la misma persona que lo hace. Su mismo veneno se consume, su fracaso está en darse el látigo consigo mismo, por eso jamás logrará afectarnos, respondió Laura Ojeda. Este asunto ha llamado la atención en Colombia porque, al parecer, después de que Day Vásquez se enterara de la supuesta infidelidad de Nicolás Petro, comenzó a acusarlo de adquirir fondos ilegales durante la campaña presidencial de su ex suegro, Gustavo Petro. En sus redes sociales, Day Vásquez ha insinuado repetidamente que revelará información relevante y ha prometido que la verdad saldrá a la luz. A pesar de que se encuentra en un proceso legal. De hecho, en un incidente destacado se burló del excandidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, al mostrar una foto en la que sostenían suéter que él había regalado y planteó preguntas a sus seguidores sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición del regalo.